Hubo un accidente en la autopista Puebla-Córdoba con sentido a Orizaba. De acuerdo con los primeros reportes, el segundo remolque de un tráiler se desprendió de la unidad e impactó un vehículo y un autobús. A la zona arribaron elementos de la Guardia Nacional para atender el hecho y abanderar el punto. Por este accidente, fue necesario el cierre de la caseta de Esperanza mientras se realizaron las labores correspondientes para el retiro de las unidades dañadas. Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra una unidad del transporte público en la carretera hacia Pisacotlaxcala. De acuerdo con las primeras investigaciones, la falta de pericia por parte del conductor de la moto provocó el incidente. A la zona arribaron los servicios de emergencia para atender al conductor herido. No hubo afectaciones a la circulación. Un motociclista estuvo involucrado en un accidente vial en la carretera Chignahuapan-Zacatlán en Puebla. Todo indica que el conductor perdió el control de su unidad y generó el incidente. Al sitio arribaron elementos de protección civil, así como paramédicos, para brindar los primeros auxilios. No fue necesario el traslado del conductor a un hospital. Fue reportado un hombre con actitud sospechosa en la colonia San José Mayorazgo, en la ciudad de Puebla. De acuerdo con testigos, el hombre caminaba por la zona para luego recostarse sobre la banqueta, por lo que los colonos hicieron el llamado a los números de emergencia, pues al parecer se encontraba en estado inconveniente. Al punto llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla para atender el reporte y realizar las investigaciones correspondientes.